Cobra Jocelyn Montoya arriba aquí en el remate del hincha, gol! 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 De las Chivas! Gol con el sello de Alicia Cervantes que pone el cuarto de cabeza inalcanzable para la arquera. Centro de Montoya y con la frente la manda para la jaula. 4 a 0 las Chivas. Pegaron una vez más ahora en táctica fija. Sigue on fire Alicia Cervantes, Javier Quesada. Quije, es Alicia Cervantes por estatura más pequeña que sus dos marcadoras y aún así el brinco del hincha fue tal que le ganó pero por muchos centímetros a las dos y luego le mete un frentazo seco, picado.